Saludos Superceo, posiblemente en los últimos días te está apareciendo esta notificación de aquí en tu WordPress indicándote que deberías de actualizar el PHP como una sugerencia. El PHP es un lenguaje de programación que utiliza nuestro WordPress y que es muy importante actualizarlo. ¿Por qué? Primero por seguridad, porque si tienes una versión muy antigua de PHP, puede que un hacker se aproveche de ella y pues poder afectar tu sitio web. Mientras que si tienes la versión más actual, pues ya todas las personas que colaboran con WordPress han corregido ciertos errores que se van encontrando. La segunda es la velocidad. Mientras más actualizado esté el PHP, más rápido va a ser tu sitio web y lo cual ya sabemos es un factor importante que nuestro sitio web cargue rápido para mejorar la experiencia de usuario. Y la tercera son las funcionalidades. ¿Por qué? Porque los plugins se actualizan, se actualiza el team y si no actualizas pues la versión de la programación, entonces prácticamente no serviría de mucho. Por eso es muy importante siempre tener actualizado nuestro PHP. Es como en tu móvil que necesitas pues actualizar siempre las aplicaciones, en tu PC necesitas actualizar tu antivirus, tu Windows. Así que en esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes actualizar el PHP de una manera súper rápida y muy fácil. Bien, para actualizar nuestro PHP lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro cPanel. Si tú no sabes cómo ingresar a tu cPanel, solamente escribe el dominio de tu sitio web y luego pues añádele una pleca y pones cPanel y te va a estar redirigiendo automáticamente hacia aquí. Entonces tú aquí puedes iniciar sesión directamente en tu cPanel. Si no pues ingresas por ejemplo en Banahosting, te vas a banahosting.com, abres el servicio de hosting que contrataste y ahí le das pues a irte al cPanel. Una vez que estás acá lo que tienes que hacer es buscar software. En otros servidores pues posiblemente no aparezca igual, aunque para serte sincero cPanel por lo general es bastante similar en todos los servidores en el que utilices, porque se contrata la cuenta de cPanel por aparte, es lo que suelen hacer los servicios de hosting. Y aquí donde estás en software seleccionas esto, seleccionar versión de PHP. Bien, dependiendo de tu hosting yo te recomendaría que hagas un backup de tu sitio web en el cual pues guardes todo. Esto lo puedes hacer con la extensión de Alin1WP Migration y tener todo lo de tu sitio web en caso de que algo salga mal. Yo tengo Banahosting y con Banahosting esto no sería un problema porque también hay un punto de restauración en el cual pues si yo vengo aquí y la cago, puedo restaurarlo sin ningún problema. Lo que sí te recomiendo es que no vayas a tocar ninguna de todas estas opciones, déjalas tal y como están, porque ya las tiene bien configuradas el hosting por defecto. Aquí donde está la versión de PHP me indica que tengo la 5.6. Si yo doy clic aquí me puedo encontrar con que hay versiones más antiguas como la 5.3 y hay versiones más nuevas. La nativa que tiene configurada Banahosting por defecto es la 5.6. Te preguntarás por qué Banahosting pone la 5.6 como predeterminada. Esto es porque si tú instalas un team o algunos plugins que son un poco antiguos y no los han actualizado y ellos te ponen la versión más actualizada, pues entonces tu sitio web podría dejar de operar, podría quedar quebrado y tú posiblemente creas que fue que el servidor que contrataste está malo. Entonces por eso ellos como estrategia pues usan una versión donde funcionan la mayoría de teams y la mayoría de plugins. Por ejemplo, si yo selecciono la más actual que es la 7.3, una vez que he seleccionado aquí pues le voy a dar como establecer como actual y empezará a cargar. Tienes que esperar a que deje de dar vueltas a esta redita y ahora que ha actualizado significa que ya estoy con la nueva versión a pesar de que aquí no cambió. Y lo que voy a hacer es que me voy a regresar aquí al dashboard de mi sitio web y voy a darle a recargar. Y mira, el sitio tiene problemas técnicos. Mira, si han llegado instrucciones a la bandeja de correo electrónico, el administrador del sitio, te va a caer a tu correo electrónico indicándote de que dejaste quebrado el sitio web, es decir, que quedó inoperable. ¿Cómo vas a corregir esto? Bien, simple y sencillamente tienes que seleccionar una versión antigua a la que estás seleccionando. La versión más actual que tiene el hosting es la de PHP 7.3, pero esta no la corre porque mi plantilla todavía no lo soporta, así que voy a seleccionar la 7.2 y le voy a dar a establecer como actual. Bien, ahora que ha actualizado, pues entonces regreso aquí a mi dashboard de WordPress y le doy a recargar y listo. Entonces ahora si te fijas ya no me aparece por ningún lado la notificación de que mi PHP es muy antiguo, que tengo que pasar a una versión más actual, porque aquí ya tendríamos ya una versión de PHP actualizada. Luego de eso puedes venir y recargar aquí entonces esta página y podrías esperar unos cuantos segundos, unos cuantos minutos a que te aparezca aquí la confirmación de que el PHP ha sido actualizado. Pero como te indiqué, pues aquí es de que te desaparece la notificación, significa que ya mejoraste la versión de PHP. Existen personas, mira aquí aparece 7.2, existen personas que están trabajando con hostings de revendedores, que eso lo hablé en este video que te está saliendo en las etiquetas de cuál es el mejor hosting. Y pues si estás trabajando con un hosting de revendedor, tienes que pedirle a ellos que hagan este trabajo por ti, porque en muchas ocasiones no te dan acceso al cPanel, en la mayoría sí. Pero va dependiendo, sé que muchas personas que me siguen trabajan con distintos tipos de hosting, si en un hosting que tú tienes no estás encontrando esta opción, tienes que levantar un ticket al soporte técnico, porque sí es importante tener actualizada la versión de PHP, como te indiqué, si actualizas a una que todavía no soporta, pueda que a ti no te soporte la 7.2, pues entonces pones la 7.1 o la 7.0, y para corroborar de que tu sitio web está operando, pues simple y sencillamente vienes y recargas el dashboard y con eso es suficiente. También te recomendaría que te metas al sitio web y que trates de navegar por él para ver que no hayas quebrado nada, porque pueda que esta nueva versión de PHP no sea compatible del todo con los plugins y con el team que estás utilizando. Así que te recomiendo que lo revises tanto en computadora como en móvil, que empieces pues a navegar por el sitio web, a ver si está operable, a ver pues si está cargando normal, a ver si no tiene nada quebrado. Te recomiendo que hagas esto también en modo incógnito, te vienes al modo incógnito, pegas la URL de tu web y empiezas a hacer el mismo proceso, empiezas a navegar y pues te recomendaría que revises todo, por ser sincero así, que lo revises todo y bueno, entonces con esto ya sabrías que tu PHP ha quedado correctamente y que ya está actualizado y por último te recomiendo que lo revises también en móvil. Y si te gusta mi contenido, te invito a que también te unas a nuestro grupo de Facebook de los Super SEO, donde estamos hablando de SEO, marketing digital, AdSense, redes sociales, Amazon afiliados, de todo lo que tenga que ver con vivir del internet, para serte sincero. También tenemos un canal de Telegram que te lo dejaré enlazado en el primer comentario y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, compartilo, suscríbete al canal y si no, pues entonces nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.